Queríamos conocer cómo se encuentra nuestro guardameta. Jasper Zilesen, después de la intervención realizada en la jornada de ayer, pues queríamos conocer cuál ha sido la evolución en estas últimas horas, sobre todo cuál es la lesión que se ha producido nuestro guardameta. Y para ello tenemos una voz más que autorizada, como es la del jefe de los servicios médicos del Valencia Club de Fútbol. Está con nosotros aquí en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, el doctor Pedro López Mateo. Hola doctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas a todos. En primer lugar, lo más importante, ¿cómo está Jasper? Hemos visto la imagen esta mañana, ha recibido al alta hospitalaria, se encuentra animado y bien después de la operación. Sí, está muy bien, la verdad es que ha ido todo muy bien, todo ha sido, la verdad es que ha ido como deseábamos y finalmente esta mañana, nada, hemos dado el alta y el jugador se encuentra perfectamente. Ayer leíamos ese parte médico metido por el club, donde se hablaba de una operación realizada con éxito, que al final eso después de una intervención quirúrgica es lo más importante, que todo haya salido ok. Así es, así es. Lo más importante es sobre todo verar por la salud del jugador y que todo saliera como deseábamos y en principio así ha sido. ¿Cómo se produce la lesión Jasper? La lesión fundamentalmente es durante un entrenamiento, efectivamente fue este viernes pasado, y lo que ocurrió fue un gesto de golpeo, por eso es un gesto bastante habitual en futbolistas, en los futbolistas, y bueno, y en un portero también. Entonces, es una lesión de un músculo que fundamentalmente es muy importante para ese tipo de gestos, gestos de golpeo, y la lesión se produce así, tal cual, en un gesto que hace habitualmente muchas veces, pues en este caso se produjo la lesión. El músculo cuádriceps está formado por cuatro vientres musculares, pues de esos cuatro, este en concreto, que es el recto femoral, también conocido como recto anterior, es el único de los cuatro que atraviesa dos articulaciones, es decir, atraviesa la cadera y atraviesa la rodilla. Su función fundamental es flexionar, ayudar a flexionar esa cadera, y es muy importante en la extensión de la rodilla. Luego, el gesto biomecánico de golpeo implica justamente esos dos gestos, en este caso la flexión forzada de la cadera y la extensión de la rodilla en el mismo gesto. Por lo tanto, es mucho más fácilmente lesionable ese músculo que cualquiera de los otros cuatro que forman, los otros tres, perdón, con él, cuatro, que forman el cuádriceps. Lo cierto es que la gravedad de la lesión ya, o en principio la importancia de la lesión ya la vimos un poquito desde el comienzo, del gesto que hace él y cómo vamos realizando las exploraciones, de manera que ya percibíamos que era una lesión importante y que debería probablemente tener unas consultas sobre determinados especialistas para valorar la posibilidad de una cirugía como así al final ha tenido que ser. Nuestra idea es cuidar y velar por la salud de nuestros futbolistas al 100% y sobre todo porque se recuperen totalmente. Nosotros no nos fijamos en los plazos de competición, lo que nos estamos fijando es la recuperación total y absoluta del futbolista, sea cuando sea, cuando se produzca. Que es lo que todo el mundo queremos ahora, que se recupere bien, que vaya cumpliendo los pasos que hay que dar ante esta operación a la que fue sometido en la jornada ayer Jasper Zilesen, que ya os decimos que ha recibido en la mañana de hoy el alta hospitalaria y queríamos trasladaros cómo se encontraba nuestro futbolista, nuestro guardameta, la operación a la que ha sido sometido, que ha estado en muy buenas manos y que a partir de ahora descontamos días para que Jasper cuando esté disponible y como decimos al 100% pueda volver a ser uno más si está a disposición de nuestro míster de Jai Gracia. Doctor, casi un placer tenerle en este informativo. Muchas gracias por la explicación y que además ha quedado muy didáctico y muy sencillo y servidor que no es profesional lo ha entendido y sabe de la dolencia del guardameta en Valencia. Muchas gracias. Nada, agradeceros a vosotros todo el trabajo que hacéis. Enhorabuena. Gracias. Gracias.